Entonces empezamos la persecución aquí, en esta curva no se va a caer en EAS y hay que tener cuidado, después entramos acá a la zona boscosa Hey, ¿qué tal? Interrumpo un momento la reunión que tengo con parte del equipo de Hunting Season para agradecerles a todos ustedes porque gracias a su colaboración a través de Verkami es que este cortometraje será posible. Gracias, gracias, muchísimas gracias a todos ustedes y pendientes porque el 30 y 31 de julio estaremos grabando en La Garriga. Atención al Facebook que vamos a estar dando más noticias. Muchísimas gracias una vez más.